Las elecciones pueden ser un detonante económico para Veracruz siempre y cuando el recurso se ejerza en el Estado, señaló Benito Requejo, expresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Expresó que de nada sirve que el dinero se gaste en la capital del país cuando puede contribuir a mejorar las condiciones del sector empresarial veracruzano. Ya es que cada elección los van subiendo, pero de alcalde, no sé, deben de ser 20 millones de pesos. Oye, pues hay 212 alcaldes, diputados, pues a lo mejor debe ser un millón y medio o dos millones el diputado, pues son 30 diputados más los pluriluminales. Entonces hace que la derrama pueda ser muy importante, ¿no? O sea, y realmente si el candidato va a pedir el voto al sector empresarial para apoyar su candidatura, pues mínimo tendría que hacerlo comprándonos aquí al sector empresarial, ¿no? En el caso de los diputados, el tope máximo total de los 30 distritos electorales es de 10 millones de pesos. Para la elección de alcaldes, el tope global de los 212 ayuntamientos es de 14 millones 299 mil 713 pesos. Con imágenes de Boga Reyes para Imagen del Golfo, Laura Morales.